Cuando el hombre no hace caso a las indicaciones y mandatos de Dios, entonces incurre en el pecado, experimenta el dolor, la vergüenza y finalmente la muerte. Esa es la realidad. Pero miramos en la historia como el ser humano va cayendo y levantándose. Y Dios siempre se muestra compasivo y misericordioso, siempre atento para tenderle la mano y poderlo levantar de sus miserias. Dios ve que el hombre por sí mismo no puede levantarse. Es necesario que el auxilio de Dios llegue a él de una manera tangible, vigorosa, profunda, que realmente fortalezca el corazón de los hombres y puedan responderle generosamente a Dios. Que nosotros cada vez que participamos en la Santa Misa y lo mismo cuando estamos haciendo oración en casa, necesitamos sentir que efectivamente sin Dios nada podemos. Que acercarnos a él no es hacerle un favor a él, sino en él encontramos nuestra fuerza, en él está nuestra salvación, en él está nuestra luz. Esa sabiduría tan profunda que ha creado los cielos y la tierra, es la que necesitamos para poder responderle a Dios y al prójimo como él nos lo pide, como él nos lo enseña, como él lo espera. ¡Gracias!